El mundo de Creadores y Sueños El mundo de Creadores y Sueños El mundo de Creadores y Sueños Cuando suelta el casco es cuando pueda atacarlo Voy a pasar Voy a pasar, no sé si puedo matar a ese No, parecía que lo pudiese matar No sé, me imagino que me hará falta algo para matarlo A ver, vamos a pillar estas joyas Llevo ya Sparks tocado Sé que se podía ir por el otro lado también, pero bueno Vale, este hada, este hada me va a dar algo, ¿no? Me va a dar aquí super fuego, ¿no? Ahí estamos, en la super llamarada Vale, venga, ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí mueres Ahora sí mueres Vale, vamos por aquí, que aquí había otro ¿Ahora qué? Ahora sí mueres, ¿eh? Ahora sí mueres Vale, incluso esto de aquí, esto de aquí Ojo, esto de aquí Puede ser, ¿eh? Puede ser Ojo, ojo, ojo a la jugada Ojo a la jugada Casi me caigo Casi me caigo, tío Vale Vámonos, Spiro Vámonos, Spiro Joder, es que Es que se va para todos lados con la embestida Se va para todos lados, tío Tranquilidad Tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad No pasa nada No pasa nada Tú, ven aquí, pilla Y hada, dame, dame, dame poderes Dame poder, anda Vale Eh ¿Puedes dejar de ir esto para todos lados, Spiro? Lo agradecería, ¿eh? Lo agradecería bastante A ver Mato a este ya De paso Y vamos para el fondo Vamos para el fondo Vamos para el fondo Vale, me he quedado sin llamar a esta Justo ahí Porque se me había olvidado que era eso lo que quería hacer Es que, es que mirad Es que se va para todos lados Se va para todos lados Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso Y eso no me gusta Eh No puedo ir No, no, no Es que no sé No puedo ir con la embestida por aquí, tío Es que me caigo Me caigo Está rotísimo, tío Muere Dame, dame poder Dame poder Vale Vale, a ver Vale, más o menos Vale 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 Vale, sabía que iba a poder destruir esto Le he dado, tío Le he dado Le he dado Es que, madre mía Es que esto es La muerte Es que es la muerte Ese camino de ahí es La muerte Vuelve a darme Que tengo que matar A más Subnormales Estos A ver Aquí hay uno Acá muere Eh, tú También mueres Abre esta puerta Y vamos a matar al que hay allí también Vale, este lo ha matado ya, joder Pues vale Vamos a seguir ya, por fin Parece que vamos a poder pasar de aquí Vale, aquí hay cofres y todo eso Vamos a pillarlo todo Hay muchas joyas, eh, aquí Vale, esto hay que calentarlo Vale Más Más Y más Pues creo que ya se quedó cada más Ya se quedó cada más Y ya podemos continuar por aquí Y ya era hora Ya era hora, vale Ya era hora A ver, tenemos que coger esto, ¿no? Este salto Y nos lleva hasta aquí Vale Eh, aquí hay armaduras Aquí hay armaduras de estas, tío No me jodas A ver, estoy callado porque estoy pensando Es decir Ese lado de allí Me tiene que dar Energía para llegar hasta aquí Y matar a todos estos O hay otra cosa Vamos a seguir para adelante Y vamos a ver Primera estatua Kosoko Ahí va el tío Pues se ve que sí Que hace falta Que hace falta la hada O a lo mejor hay una hada más adelante No lo sé Eh A ver, pero ya esto es llegar demasiado lejos, ¿no? Con Con el beso ese de la hada Vale, aquí hay otra Aquí hay otra Vale, lo estaba viendo venir esto ¿Aquí qué? Vale, dos joyas ahí Para que te las juegues a caerte Y eso Vale, aquí hay una vida Vale, pillamos la vida También hay joyas Vamos a ver que Que sale Un diez Bueno, diez joyas más Por cierto Lo he mirado Son quinientas joyas y tres estatuas Vale No parece un nivel pequeño, ¿eh? No lo parece Vale, pillamos este cofre Y ahora venga Ahora vamos con esto Vamos con el cheto Vale Vamos allá Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Y Y me caigo Y me caigo Y me caigo Y me caigo Sí Con la embestida Con la embestida La embestida es mágica Es mágica la embestida La verdad Nada, nos toca hacer otra vez Todo lo de antes Como si no hubiese hecho nada A ver Me estoy poniendo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Lo voy a decir A ver Voy a coger las joyas Y así no tengo que matarlos Después otra vez Vale Ven aquí Sí Vale Da igual Ahora voy otra vez Claro Ahora ¿Qué hada sale más rentable? ¿La del comienzo? ¿O la de allí? Desde aquí puedo volver Volando hacia allí ¿No? Sí Vale Voy a ver Voy a ver No sé Voy a intentarlo desde aquí Ya que quiero que está más cerca Pero vaya Tampoco me hagáis mucho caso A ver Sí Dame Dame aquí La potencia máxima ¿Vale? Vale Vamos Vamos No pierdas mucho más el tiempo Vale Esto fuera ¿Qué más? ¿Qué más? Venga Este Y este Vale Todos fuera Vale Vale Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Sé que no he parado de caerme Con las embestidas Pero bueno Ya parece que no queda nada Parece que no queda nada Joder Casi me caigo ahí Tío Es que Es que está hecho a propósito Vaya Eso está hecho a propósito Seguro Vale Vámonos Vámonos A ver Tío Le he estado metiendo las llamas Desde lejos Y no le he dado Ni una sola vez De verdad No pasa nada No pasa nada Vamos a subir por aquí Venga A ver a dónde nos lleva Vale Pues venimos hasta aquí Uf Era un salto ese más complicado Vale No sé si vamos a tener que volar hasta allí Bueno Nos guardamos esa isla Por si acaso Y aquí qué Super embestida Super embestida ¿Y qué hay otra puerta? Pues nada Pues volvemos a subir Porque no sabía que había otra puerta Y hacemos otra vez la super embestida Vamos para allá No sé si parar No sé si parar No sé si parar Creo que he hecho bien no parando Vale He visto que hay muchas puertas por aquí Pero de momento vamos a continuar por este camino Hasta allí puedo volar Ahí está el portal para volver a casa Creo que sí puedo volar hasta allí Pero de momento No lo voy a hacer A ver ¿Por aquí qué? Hombre Hay un hada Vale De momento vamos a pasar del hada Aquí hay otro camino Hombre ¿Qué pasa máquina? Vale Vale ¿Que hay una estatua? ¿Solo? Pues solo hay una estatua Pues vale Segunda estatua Segunda Tercera Segunda ¿no? Preparaos aquí llega Spyro Paciencia pequeñito Pronto tendrás la oportunidad De enfrentarte al más importante Nasty Gnorc Habéis escuchado ¿no? Habéis escuchado que Han dicho Spyro Yo sé que también se le llama Spyro Pero En el doblaje lo habéis oído ¿no? Que los dragones Lo llamaban por Spyro No por Spyro Entonces Yo lo he llamado Spyro todo el rato De pequeño a igual En inglés Lógicamente será Spyro Pero No sé Ya que está Está doblado el español Y en el doblaje el español Dice Spyro Así que Yo lo voy a seguir llamando Spyro Vale Vamos a pillar A estos dos de aquí Bueno A estos dos de aquí ¿no? Bueno sí A estos de aquí Vale Todo eso lo puedo destruir sin esto Pero bueno ¿Y aquí qué? Motocamino Ojo Vale El cofre no llegó No llegó porque no sabía que había un cofre aquí Vale 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 ¿Veis? No hacía falta volar hasta aquí Porque llegamos ahora por aquí Vale Estos cofres están al límite Tío Están al maldito límite Vale Un cofre de estos que tenemos que destruir ahora Ya que lo sé Pues voy a saco a destruirlo Vale Con tranquilidad Vale No hay prisa No hay prisa No quiero volver a caerme Sé que me hace falta esto ahora para Destruir a uno más de estos con armadura Pero bueno Ahora iremos De momento No me hace falta esto Y vamos a ir a la sala de cofres Y vamos a pillar todas las joyas Vale Como digo Me lo voy a tomar con tranquilidad Vale Ya creo que he caído bastantes veces hoy A ver ¿Cuántas llevamos? A ver si he terminado de contar Llevamos 332 joyas Pues todavía nos quedan Todavía nos quedan Vale Vamos a ir a la zona esa que he visto antes Que es por aquí ¿Era por aquí? Sí Era por aquí Vale Muere Muere Vamos a seguir Vamos a seguir Porque va a hacer falta para más ¿Verdad? Vale Creo que ya no hace falta para más Creo que no hace falta para más Pero creo que he destruido Todo lo que tenía Que destruir con eso No, me queda uno Pero he visto nada ahí Así que Sin problemas Vale Tú te vas a A mierda Y los demás también ¿Cuántas joyas van? 366 Faltan todavía unas pocas Pero No sé Bueno No sé si lo conseguiremos Joder Quedan más de 100 Espérate Que yo estaba pensando Que eran 400 Pero no Son 100 Son 500 Faltan bastantes joyas Pues no sé Qué es lo que me faltará por ver Ah bueno Sí, sí, sí Hemos visto antes Que había distintos caminos ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco Hemos visto antes Que había distintos caminos Y yo he entrado por uno de ellos ¿No? Es decir Que puedo volver por aquí Y habrá otra puerta O me estoy colando No, no, no No sé si me estoy colando Tiene pinta de que sí Me estoy colando un poco ¿No? Tiene pinta de que me he colado un poco ¿No? Sí, tiene pinta Pues a ver Me queda algo por hacer Me quedan A ver Me quedan más de 100 joyas por coger Míralo Esto es un camino Allí hay un sitio No sé si he estado allí No me suena haber estado allí No me suena nada No me suena nada Haber estado allí ¿Puedo volar desde aquí? De hecho Tengo que volar desde aquí ¿No? ¿Voy a intentar volar desde aquí? No Desde aquí no llego No sé No sé qué es eso No sé qué es eso Y tampoco sé si he estado allí A ver Queda además una estatua de dragón ¿Vale? A ver Que todavía queda Lo que no sé Es dónde Esto lo hemos matado ya antes Por aquí ya hemos ido antes Y es donde estaba el cofre Y todo eso Pues Ahora mismo No sé qué deciros Ahora mismo no sé qué deciros A ver Llego aquí ¿No? Sí Vale Llego aquí Eso sí Pero ¿Y qué? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque Aquella zona Yo no sé si he estado allí ¿Eh? Yo he estado allí Tío Es que No me suena nada Aquello de allí Vale Todo esto lo hemos visto ya Aquella zona de allí También la hemos visto Ahí había un hada Vaya No hay nada más ¿No? Voy a venir para acá Pero vaya Que aquí Lo único que parece que hay Es un hada Ese muro No se podrá destruir ¿No? Quemándolo No sé Yo ya por pensar en algo A ver Por aquí hemos visto Que había unas joyas Pero Ya está No No hay más Vaya O por lo menos parece Que no hay más Y por este otro lado Yo ahí no veo nada Vale Aquí confirmamos Que no hay nada Aquí confirmamos Que no hay ninguna zona oculta Casi me caigo ¿Vale? Casi me caigo Vamos a hacer como que Nadie ha visto eso Eh Allí no sé si he estado En esa zona que se ve allí No sé si he estado Pero vaya Si he estado Si he estado o no No sé cómo lo voy a poder averiguar A ver Llevo media hora grabando ¿Vale? Media hora Sí Media hora grabando Llevo Eh Y os voy a Os voy a explicar ¿Vale? Tengo una teoría Pero es una maldita locura ¿Vale? Mirad Escuchad No sé si lo habréis oído Pero suena la estatua Y suenan Eh Los bichos estos saltando ¿No? Los que dan vida Sparks Eh Vale ¿Dónde creo que puede estar esta zona? ¿Y dónde? Seguramente va a estar esta zona Vale Pienso Creo Que esta zona Está Vamos a ver Allí Vale Aquello verde de allí Lo habéis visto Eh A ver Joder Es que si no Si no volvase Pues mira Vale Aquello de allí Creo que está allí Creo que está allí ¿Qué es lo que estoy intentando? Vale Estoy intentando Una locura ¿Vale? Una locura Pero sí Con todas las letras Voy a intentarlo Lo vais a ver Eh Como lo intento Y Voy a intentarlo Tres veces Si en tres veces más No lo consigo Paso Es coger la super embestida Coger la subida que hay Donde cogimos el cofre ese antes Bueno ahora veréis donde es Y con la super embestida Y el salto de la super embestida Intentar llegar a una zona elevada Que Que está En el final Y desde allí a lo mejor Se puede llegar volando A esa zona No hay otra forma Volando desde aquí No se llega Planeando no se llega Y es lo único que se me ocurre Y además Parece que es un camino Que está preparado Para hacer el salto Entonces Voy a intentar hacerlo Vale Es una maldita locura De hecho No se si es así Pero Mirad Esto de aquí Esto de aquí Vale Es subir por ahí Y Y saltar No he llegado a saltar Ni una sola vez Esta es la primera vez Que me he caído al agua Las veces anteriores Eh Me he caído por fuera Es una locura Si Pero puede que sea así De hecho Es la única forma que veo Que puede ser Es que Es que no veo otra forma de hacerlo No veo otra forma de hacerlo Porque planeando Planeando no se llega Y yo creo que para algo Está la super embestida ahí Y para algo está esa subida Que hay ahí hecha Así que nada Como he dicho Tres intentos Vale A ver Es que Es que Es muy difícil de controlar La embestida Como para controlar La super embestida Esto es lo que decía Aquí hay un salto Que a lo mejor es clave Para 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 eso Es que no sé Si esto está preparado Para eso O qué Es que No hay otra forma de llegar Joder Si Acabo de caerme Sinceramente tengo que decir No sé si es como yo pienso Que es A lo mejor no es así A lo mejor se me está yendo la cabeza A lo mejor ni siquiera Es esa zona Pero vaya Cuadra Vale Todo Todo cuadra Vale Más o menos La zona donde se escucha La estatua de dragón Es más o menos Eso de allí La cosa es que Desde aquí al menos Yo no veo ninguna estatua de dragón Pero vaya Es que O es ahí O es ahí Vale Es que no hay otra Es que además Allí no he estado Ese es el único lugar En el que no he estado La cosa es que No sé cómo se llega hasta allí Y no sé si se llega Como lo estoy haciendo yo O Como estoy haciendo yo Es una maldita locura Es que Es que no lo sé Es que no lo sé No nos queda otra Vamos a Volver a intentarlo Voy a volver a intentarlo Y como he dicho antes Si no lo consigo en este intento Lo dejo Vale Lo dejo Porque es que Es Es ya Un nivel de dificultad Este Increíble Vale Me choco No Me choco Increíble Es que tampoco sé si A lo mejor yendo por el otro lado Yendo por esa puerta de ahí Que llegamos ahí a la zona donde está el final A lo mejor por ahí saltando Es que No tengo ni idea Es que No sé si necesitas una elevación Para hacer el super salto Con la embestida O no Eso lo puedo comprobar ahora Lo voy a comprobar ahora A ver Llevo super embestida Vale Si salto Hago super salto Vale No hace falta que haya una elevación del terreno Vale Voy a intentarlo entonces Por la zona donde está el final Aunque sinceramente Sinceramente es que no lo veo Es que No lo veo No, claro que no lo veo Si es que aquí hay que subir escaleras y todo Aquí es imposible O es como yo digo O hay algo Que yo me estoy perdiendo Es que tío Si es así Se les ha ido la cabeza Y si no es así Es muy difícil de saber cómo es Porque es que Yo no veo otro método Para llegar hasta allí Es el único que veo Y eso que todavía no me ha acercado a nada A ver A ver He dicho que solo lo iba a intentar una vez más Pero si me choco con los muros Pues lo voy a seguir intentando ¿Vale? Lógicamente A ver Me gustaría dejar de chocarme con los muros Es que si ya es difícil de controlar la super embestida Pues imaginaos la super embestida Que ya es la hostia Y encima hay que hacer super embestida Con salto Dando un giro Y Y llegar a una zona Que es que no estoy seguro de Ni siquiera de si hay que llegar a alguna zona Si es que no puedo Si es que si Si hubiese seguido Me hubiese Me habría caído Un intento más Un intento más Me choque con muro O me choque con lo que sea Un intento más Y además Veis Bueno veis Oís que se escucha por aquí Bueno Eso que se escucha por aquí Será lo que hay fuera A ver A ver Esto estaba desconcentrado Vale Una más Una más Y sinceramente Dejo el vídeo aquí Dejo el vídeo aquí Lo seguiré intentando Y si lo consigo Lo enseñaré en el vídeo Y si no Pues dejaré el vídeo aquí Es que no puedo Es que si sigo Si hubiese seguido Me habría caído Me vas a quitar una vida por eso Porque hay veces que saltan el agua Y otras que no Tío No llego a entender eso No llego a entender eso Ni ahora Ni nunca lo he entendido Pues a ver Es que no nos queda Otra opción Es que no hay otra Es que no hay otra Es que es lo único Que queda del mapa Del nivel Es la única zona Que queda por ver Pero es una zona A la que no sé Cómo acceder Joder Me va a dar ahora Todo el mundo Es allí Es que es allí Yo he intentado Incluso cuando sales De aquí del vuelo Girar para allá Pero es que Ni aún así Es que ni de coña No Ni de coña Voy a dejar el vídeo aquí ¿Vale? Si lo consigo Lo pondré ahora Pero Es que no sé Es que Es que no sé No sé por qué Lo han puesto tan complicado No sé cómo Hay que llegar hasta allí Es que no sé nada Solo sé Que no sé nada Ahora mismo Solo sé Que no sé nada A ver Dejo el vídeo por aquí ¿Vale? 40 minutos Acabo de hacer grabando No voy a seguir Lógicamente Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Bastante fail Bastante fail Nos quedamos con 373 joyas Y sin conseguir Las tres estatuas Que es que Es que no sé No sé qué deciros En fin Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos En la próxima Cracks Adiós Vale Acabo de mirar Una guía Acabo de mirar Una guía Y no es así ¿Vale? Lo que yo estaba intentando Era algo que no se podía hacer Así que estaba haciendo el tonto Vamos a hacerlo Como es Madre mía Madre mía Cuando lo veáis ¿Vale? Madre mía Cuando lo veáis He tenido que mirar una guía Porque es que No sé Yo ya estaba pensando Que es que No se podía hacer así Porque es que O me caía afuera O me salía por fuera O me iba al agua Os voy a enseñar Cómo es realmente esto ¿Vale? Hace falta la super embestida Joder Ahora me voy a empezar A chocar con las Paredes y los muros Es que estoy un peli intenso Ya sabéis No Claro Llevo aquí 40 minutos Bueno Me ha hecho 40 minutos Intentando esto Bueno A ver No llevo los 40 minutos Intentando esto Hay que saltar aquí Y ahora Desde aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no le he dado el cuadrado Se ha ido para abajo Vale Hay que hacer eso Pero sin que haga eso para abajo Porque no sé por qué lo ha hecho Espiro Parece tonto Parece tonto Tío Si estaba planeando ¿Por qué se ha ido para abajo? No le he dado el cuadrado Ni nada Para que se vaya para abajo En fin Ya habéis visto cómo es ¿Qué? Fácil, ¿no? Por lo que he leído En esa misma guía Se ve que Se ve que es el nivel Este de torres embrujadas Es el nivel más difícil del juego Por ese salto Porque quién se va a dar cuenta De que tienes que hacer ese salto A mí se me había ocurrido algo Con la super embestida Y haciendo un salto Pero no No eso No eso Saltamos aquí ¿Vale? Y ahora Saltamos aquí Ah, no me digáis Que hay que caer arriba No, no me digáis Que hay que caer arriba Porque Ah, joder Que hay algo aquí Para subir Uy ¿Vale? Uy Vale, ahí tenemos un cofre Y aquí tenemos La estatua Copano Una guía Me ha tocado muriar Una guía Ya eres todo un maestro De la super embestida Buen trabajo Qué maestro Ni qué hostia Si me he tenido que mirar Una guía Porque esto era imposible ¿Cómo se me va a ocurrir A mí que tengo que hacer eso? Bueno, a lo mejor Se me habría ocurrido Después de Hacer 10.000 intentos Del otro Y ver que no funcionaba Pero Era más rápido Era más rápido Mirar la guía ¿Vale? Era más rápido Sí, lo tengo que decir Madre mía Vaya nivel Y todavía Todavía queda algo ¿No? Todavía quedan cofres Por aquí Queda Claro Que dan joyas Por conseguir Y aquí abajo ¿Qué hay? De momento No me tiro Vale De momento No me tiro No, no, no No, no El mago este No, que no vaya a tocar Los huevos ahora Que no vaya a tocar Los huevos No El mago ese El mago ese Quiere morir Quiere morir El mago Tío Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz No, deja de pasar No, no me jodes Que no me vas a dejar pasar Y entonces ¿Qué hago Si no me dejas pasar? Habrá algo Aquí abajo Entonces ¿No? A ver ¿Dónde estoy? Como no me jodas No me jodas Aquí A ver Porque yo ya estoy Yo ya estoy Yo ya estoy Flipando ¿Qué hago aquí? Otra vez A ver 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 ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque esto no me va a aguantar toda la vida Lógicamente Vale Me choco contra el muro Perfecto A ver ¿Cómo he roto esas estatuas? Si no puedo pasar Porque está el mago por ahí A ver A ver A ver A ver Vale Voy a dejar de hacer el tonto ya Voy a dejar Voy a tranquilizarme un poco Voy a intentar hacer esto ¿Vale? A ver ¿Cómo he derroto yo? ¿A las armaduras esas? ¿Cómo las he roto? Si no tengo súper embestida Si no tengo fuego Y si no tengo nada Vaya Vamos a subir Despiro Vamos para arriba Vamos para arriba Aquí falta algo Aquí falta o nada ¿Falta nada o falta algo? Porque Decidme cómo paso de ahí Cómo paso de esa zona Vale A lo mejor tengo que ir muy rápido No tío Me choco con todo Tío Me choco con todo Increíble Es que no puedo pasar de aquí No sé si os dais cuenta de esto Es que esto es algo Curioso Vamos a decir ¿No? ¿Qué hago? Aquí A ver Es en plan Me están vacilando Tengo que hacerlo rápido ¿Qué tengo que hacer ahora? No Espérate Porque todavía El nivel este todavía no se ha acabado Yo pensaba que ya iba a llegar aquí Iba a coger mis cofres Mis joyas Y ya está Pero no Joder Joder Tío No me jodas Vale Creo que me tengo que ir Tengo que hacerlo rápido Para llegar al mago Sin que me bloqueen el camino Voy a pensar ¿Qué es eso? Voy a pensar ¿Qué es eso? Y si no es eso Pues me tendría que poner A mirar otra vez la guía Para terminar este nivel Porque es que Madre mía el nivel No No ¿Por qué te has parado ahí? Mago de los huevos ¿Y aquí qué? ¿Habrá un hada? Efectivamente Hay un hada aquí Hola, ¿qué pasa? Sí, sí Sí, pero no hay prisa Bueno, sí Bueno, sí Venga Me voy a ir quitando ya rápido A estos en medio Venga, sí, sí Morid Morid todos Morid todos A ver ¿Por qué me das? Fuera Todos fuera Ya está Ya está Llevo 50 minutos Grabando esto Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque podemos decir Que lo hemos completado O no Espérate Porque todavía no tengo Todas las joyas Espérate Que todavía no tengo Todas las joyas Espérate Porque es que No es que me queden pocas Es que me quedan 46 joyas Espérate ¿Esto qué pasa? ¿Se me queda para siempre? Esto parece que es ilimitado Aún así No sé para qué quiero esto Me faltan joyas Me faltan joyas Faltan joyas Tengo algo más que hacer ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Joder El cofre El cofre El cofre Joder Es que me he dejado el cofre Vale Claro Para eso será El fuego este ilimitado Vale Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Venga Y ahora Espiro Vamos Vale Dadme Dadme vida Anda Dadme vida Vamos a subir Espiro Y vamos a acabar el nivel ¿Vale? Vamos a acabar el nivel Dime que aquí hay 46 joyas Sí, así a ojo He visto que hay 46 No, no he visto que hay 46 A ver Ponme 500 Vale 500 Vale Gracias Gracias Desde aquí dime que llego volando ¿No llego volando? Pues nada Pues me muero Otra muerte más Y ya da igual Ya da igual Ya da igual Sí, sé que podría haber ido por otro camino Podría haber ido por aquí abajo Pero bueno Da igual Da igual Yo tenía que jugármela Tenía que morir una última vez ¿Vale? Si no, no, no Parece que no estaba contento yo Dale Dame aquí fuego a tope máximo Vale Pues el hada ese que hemos visto Iba como de naranja Y parece que las hadas de naranja Pues te dan fuego ilimitado Te dan el poder este Ilimitado Y eso es bueno Eso es bueno saberlo Paso Paso Dejadme en paz Déjame en paz Tío Ada Dame vida Dame aquí Poder Tú déjate de granaditas Tú mueres Tú mueres también Me vuelvo Me vuelvo a casa Por fin Ha sido duro Ha sido duro Ahora sí Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Vuelvo a decir Que ha sido duro Y que espero que no vuelva A ver Bueno, realmente no va a haber Un nivel tan difícil Porque por lo que he leído Este es el nivel más difícil Que hay del juego Y lo hemos pasado ¿Vale? Adiós Torres embrujadas Adiós Y adiós también a vosotros Nos vemos a la próxima